2, 8, 43, ¿qué temperatura tenemos Rodolfo? 23 grados 4 décimos y en ascenso. Bien, nosotros lo habíamos anticipado, está Mario Raimondi con nosotros del Centro de Referencia a la Tribu. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, buen día, ¿cómo estás? Perdón por la voz, pero la difonía me viene... Estamos parecidos. ...carriendo. No te preocupes, pero se te escucha bien por ahora. Bueno, gracias. Bueno, el tema... Gracias Mario, porque pese a eso viene a compartir el desayuno con nosotros. El tema de la droga, lo decíamos hoy, lamentablemente en todo el país, Tandil no es la excepción. Algo que hace unos 10 años lo veíamos de una manera diferente. Hoy la droga está entre nosotros, atraviesa todas las clases sociales de manera diferente, pero está. Y en este marco Mario conoce mucho de la cuestión. ¿Se vio incrementado por la situación económica el número de gente que asiste a la tribu? Que esto no tiene que ver directamente con la droga, ¿no? Vamos a hablar un poquito del centro de referencia primero y de ahí después nos metemos en lo otro. Sí, respecto al centro de referencia de la tribu, no trabaja solo con pibes que estén realizando algún tipo de consumo, sino que realiza abordajes de contención social generalizado a chicos a partir de 11, 12 años y sin límite de edad, incluso con varias capacitaciones y cursos para pibes mayores de 18 años y adultos. Y además tiene toda otra línea de trabajo en la cultura, en el arte, en el deporte. Así que es mucho más amplio, no es una atención focalizada en el tema de las drogas, en el caso de la tribu. Es más, hasta podemos llegar a decir que es una tarea previa, digamos, es una tarea social preventiva, digamos. Es un centro de prevención, exacto. Es un centro para adolescentes de prevención donde se lo inserta al chico, bueno, primero dentro de los trayectos educativos, que para nosotros es el objetivo fundamental. Un pibe que esté educado es un pibe que va a tener herramientas o mayor cantidad de herramientas para poder transitar esta sociedad que nos toca ahora. Y después en determinados oficios y en el arte y la cultura, que para nosotros es fundamental para la integración. Así que nada, se brinda toda esta posibilidad, incluso hay un emprendimiento de panificadora, manejado por cuatro pibes, que actualmente ellos, no digo que vivan el 100% con ese emprendimiento, pero tienen un ingreso importante para ellos. Y terminamos de construir un domo, el primer domo también, totalmente de madera, que, bueno, ahí se aprovecha para hacer diferentes también actividades. Hay una escuela de karate funcionando con 60 chicos, que ya está compitiendo a nivel provincial y nacional, que es un pibe que de otra manera no tendrían acceso ni a este deporte como ser, ni a viajar para competir con los mejores del país, por ejemplo. Qué bueno eso, qué bueno. Sí, Rodolfo. Se les mejora la calidad de vida, digamos. Claro, exacto. Se les mejora la calidad de vida, conoce a otra gente, tiene acceso a otras cosas, se corre el imaginario de que yo no puedo llegar a... Eso es lo importante, ¿no? Se abre la mente. Exacto. ¿Cómo está la situación? Vos decías que una de las premisas es que los chicos no dejen la escuela. ¿Cuál es el panorama en el barrio? A ver, la tribu está en Villaguirre, son varios barrios, pero, digamos, mencionamos Villaguirre como lo grande y después hay varios barrios ahí adentro. ¿Cómo está la situación? Porque por ahí uno puede decir, no, pero la deserción escolar no debe ser importante en Tandil. Y lo es. Lo es, sobre todo en el secundario. En la escuela media, que es donde más trabajamos nosotros, o dejan la escuela o van cada tanto, digamos, en forma alternada, o muchos se llevan muchísimas materias, lo cual o terminan repitiendo o a la larga termina decantando. Así que, bueno, con las propias escuelas lo que hacemos es tratar de que algunas materias, incluso las acrediten en el propio centro de la tribu. si trabaja mancomunadamente para tratar de que ese pibe, por lo menos desde la metodología de estudio, aunque no sea en la propia escuela, pueda seguir sosteniéndola. Pero, bueno, es un trabajo duro porque, bueno, si bien hoy todavía la educación es la institución que más pibes alberga y que más sana está, diría yo, es cierto también que no contiene los pibes como los contenía en otras épocas. Y justamente, bueno, esta falta de contención para los pibes, ¿cómo influyen las familias? Porque evidentemente también estamos hablando de casos donde lamentablemente en muchas oportunidades no tienen el apoyo, no tienen el respaldo estos chicos que una familia que de alguna manera los incentive o hasta les exija en buena medida o en el buen sentido de la palabra que vayan a la escuela, ¿no? Sí, cuando hablamos de los chicos que vos estás mencionando, estamos hablando generalmente de chicos que vienen de una o dos generaciones de desocupados, con la cual la estructura familiar es endeble o muchas veces disfuncional. ¿Ya dos generaciones de desocupados? Sí, en algunos casos tenemos dos generaciones de desocupados, sí. De chicos más chicos, sí. En otros una generación y en muchos de los casos con padres con trabajos muy precarios o changas temporarias, digamos. Son pocos los que tienen trabajo en blanco, estable, independientemente de lo que ganen, digamos. ¿Y cuánto influye, Mario, en una familia con estas características, la situación laboral? Porque evidentemente, más allá de que alguien se quede sin trabajo, con todo lo que eso implica, dentro de ese todo, está también el desánimo, está también el bajar los brazos, está también, digo, el trabajo es un organizador social, además, ¿no es cierto? ¿Cómo influye, cómo le pega, más allá de que no tengan para comer, en un caso extremo, pero cómo le influye en el chico o en el adolescente esa situación familiar? No, 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 cuando los chicos ingresan a la tribu o al hogar Los Peques, que es otro de los hogares donde trabajamos, la primera tarea nuestra es el trabajo de encuadre del chico. Esto es fijar pautas mínimas sociales. ¿A qué hora se come? ¿A qué hora más o menos se acuesta? ¿Qué son las cuatro comidas diarias? Cosas muy básicas. Pero, ¿cómo se hace? Lo que es la higiene. ¿Cómo se hace cuando eso viene justamente complicado, no? Sin posibilidad de hacerlo en la casa. Sí, sin posibilidad de hacerlo en la casa. Cuando existe total imposibilidad en la casa, lo que hacemos es también trabajar con los padres, y también brindarle no solo asesoramiento, sino alguna apoyatura de tipo económica para que esto, en la medida de lo posible, se pueda ir realizando. Que el chico pueda tener estas cuestiones de pautas mínimas que le permiten luego la socialización con el resto. Porque sin esto ya arrancamos como muy atravesado, muy a contramano de, ¿no? Tiene un chico que le da lo mismo levantarse, a los chicos o a los padres, ¿eh? A las 8 de la mañana, que a las 12 y media, porque no tiene una obligación específica. O acostarse a las 23 horas, o a las 4 de la mañana, o tomar alcohol a las 8 de la noche, o a las 3 de la tarde, digo, eso implica una disrupción con el cual el resto. Con el chico se le vuelve a la cabeza, digamos. Imposible poder ordenarse. Claro, es como que vas a contramano de, y te cuesta mucho insertarte en otro grupo, más allá de tu inserción propia en los grupos que están en la misma que la tuya. Entonces empieza como a conformarse círculos viciosos, donde todos están, comillas, un poco en la misma. Y no estoy hablando de pibes malos, pibes buenos, reguladores. Estoy hablando de un contexto social que va delimitando y fijando determinadas pautas que, bueno, que se empiecen a tomar como normales. Incluso es en los padres, muchos padres. Qué cosa, ¿eh? Y acá, ¿cómo entra el tema del consumo de droga? ¿Es consecuencia directa de, o no? ¿Viene por otro lado? No, a mi criterio. Sí, sí. Para mí el tema de la droga es mucho más amplio que específicamente lo que estábamos hablando de estos chicos. Y acá, permitime decir que para mí hay una, como una banalización y una minimización en el discurso sobre las drogas. Y una falta de toma de conciencia social de la situación de las drogas en Tandil, de las causas que eso tiene en la salud personal y en las consecuencias sociales que va teniendo. Y esto va para las clases altas, para las medias, para las bajas, para nuestros hijos, porque la droga, si bien la situación económica incide y facilita determinadas cuestiones, y después podemos explicar en qué concretamente, nosotros venimos, hay varios que venimos diciendo desde hace muchos años que la droga está penetrando en Tandil y cómo penetra y cómo se distribuye. Lo has dicho acá desde que yo recuerdo. Sí, de los famosos agujeros de la red que has hablado. Sí, bueno. Sí, sí. Digo, y también lo ha dicho otras instituciones como Granja de los Pibes, también lo dijo un cura. Y más allá de, si uno nos cree o no, la veracilitud, es que no se toma esto como para decir, bueno, está pasando, vamos a ver qué... Porque hay esta cuestión de que, bueno, que la droga en Tandil es solamente para estos pibes, sea para grupos marginales o para gente poderosa, lo cual es intocable. Lo que para mí todavía no está entendido es que la droga se distribuye en todos los sectores sociales de los pibes. Por ahí una importante diferencia es la calidad del consumo de los pibes que tienen mayor acercamiento, mayor que el nivel económico, por un lado, y que consumen en lugares más cerrados, cerrados o semipúblicos, lo cual no está a la vista de todo el mundo. Y los pibes que nosotros trabajamos, básicamente, el consumo lo hacen en la vía pública, lo hacen con droga de pésima calidad, con lo cual los parte al medio. Y que las consecuencias, muchas veces, las consecuencias sociales, por la falta de economía, por el hambre, porque no tienen laburo, porque necesitan del consumo, porque también está esta banalización de que hay que consumir todo lo que venga, bueno, el consumo de droga, a partir de esto, deriva muchas veces en delito. Correcto. Pero no es que no suceda en la... No, no, está claro. Yo cuando le presentaba, antes de arrancar, decía eso, algo que atraviesa todas las clases sociales, problemas son las particularidades. La clase baja le cuesta más salir, porque le faltan recursos económicos, de contacto, de lo que sea, y una situación diferente desde ese punto de vista. A veces uno escucha situaciones, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, donde el delito está motivado por conseguir dinero para comprar droga, o donde la droga aparece hasta en los baños de las escuelas, por decir algo. ¿Hasta dónde estamos aquí en Tandil? De lo que nosotros hemos visto, la droga se distribuye en plazas de Tandil, se distribuye en algunos puntos estratégicos de 3, 4 barrios tandilenses, que mucha de esa droga entra de la ciudad de Mar del Plata, que los pibes en principio empiezan a consumir, y muchos de ellos entran como en una bolsa de laburo respecto a esto, se convierten en pequeños distribuidores, por llamarlo de alguna manera. La paga puede ser a través de más droga, para consumo personal, o puede ser un poco de dinero como para solventar algunas cuestiones. Esto sucede, hasta ahí estamos. Hay escuelas, me consta, porque hemos hablado con directores o directoras que han tenido problemas dentro de la escuela con el tema de la droga. ¿De la distribución o de los chicos que van? De chicos que consumen dentro de la escuela y también en una de las escuelas de distribución en la puerta o en la esquina de la propia escuela. Esto sí ha pasado y pasa. Y bueno, lo que pasa es que la atención de la droga en Tandil, o el abordaje, mejor dicho, de la droga en Tandil, a mi criterio, se hace en forma o focalizada o voluntaria. Digo, el CPA, que es una de las instituciones como ser, trabaja en forma voluntaria en el sentido de que va allí, generalmente, aquel que quiere curarse. Y bueno, no todos tienen esa voluntad de curarse. ¿Y sale a buscar a esa gente que quiera o que necesitaría curarse? Porque, por eso no voy a hablar del trabajo del CPA, digo, sale a hacer charlas, sale a que se tome conciencia de la situación y del consumo de sustancias problemáticas y después la persona va, se acerca al CPA voluntariamente. Correcto. Y es voluntario o focalizado, que quiere decir que, bueno, hay algún problema puntual con consumo, mejor dicho, más que con consumo, con situaciones problemáticas derivadas, situaciones problemáticas sociales derivadas del consumo. Entonces, ahí suena la alarma y se realiza un abordaje focalizado. Y después se pasa por otro lado. Claro. Ahí entra el tema, cuando se ve alterado el orden social y ahí, como decís vos, se prenden otras alarmas, tiene que ver con el consumo de droga y la violencia, los delitos. De eso hablamos en el próximo bloque, para ver cuál es tu percepción de esto y cuánta relación tiene la droga en la violencia. Por lo menos desde la perspectiva de Mario Raimondi, que es con quien estamos hablando, centro de referencia a la tribu, con el tema de la droga en los barrios. ¿Querés que recordemos las vías de comunicación antes de ir al sindicato de empleados de Comunicación? Mario Raimondi está con nosotros del centro de referencia a la tribu. Estábamos hablando del tema de la droga. ¿Cómo ha entrado? No, ya en realidad es uno de los primeros que habló del tema de droga acá en Tandil. Lo tengo muy presente eso. Y cómo está la situación hoy, de eso estamos hablando. ¿A qué edad se empieza a consumir la droga, si se quiere, más socialmente aceptada y que lamentablemente es la puerta de entrada a otras? Hablamos del alcohol. Estamos hablando del alcohol. El alcohol que implica alrededor del 70% en el consumo de las drogas, digamos, si tomamos el alcohol como una droga que si bien es legal, su consumo excesivo lo convierte en una droga. Y además es un consumo que no solo es legal, sino que está habilitado desde el mundo de los adultos para que los pibes de muy corta edad empiecen a tomar, incluso en las propias casas de esos adultos. Las famosas previas, digamos. Correcto. Donde el tema que hablábamos hoy es decir, no que no se tome, sino cómo y cuánto y a partir de qué edad tomas. Sí, a partir de qué edad es eso. La verdad. Porque los adultos debemos poner límites y nosotros decimos, si la droga en general es un problema y un abordaje de salud, ¿sí? La salud, para cuidar la salud, implica poner límites. Digo, si uno tiene colesterol alto, lo que le va a decir un profesional es, no comas esto, cuídate con esto, hacé tal deporte, camina tantas cuadras, digamos, no, no, no. O sea, te limita determinadas cosas. Te pone límites. Correcto. Digo, con la droga, desde el abordaje de salud, y nosotros como centro de referencia hacemos lo mismo. Te encuadramos, no esto por esto, cuidado con esto. No habilitar, porque la habilitación, o esto que decíamos, la banalización del discurso de que está todo bien, está todo bien, implica que después muchas veces no haya vuelta atrás. Y lo hemos visto hoy, pibes, contestando a tu pregunta, pibes de 11, 12 años tomando alcohol. ¿Pibes de 11 años tomando alcohol? Sí, sí, totalmente. Lo hemos visto incluso en la esquina de nuestro lugar de laburo. Sí. Y a la tarde. ¿Cerveza? Sí, como ser cerveza y en uno de los casos un cóctel de ahí que vaya a saber que tenía. Una jarra loca famosa. Alguna mezcla. Hablamos en algún momento de droga socialmente aceptada. ¿Cuándo no es socialmente aceptada? Porque también hay alguna especie de, no sé si decir hipocresía o doble mensaje con este tema de las drogas. Nos preocupa cuando, no porque esa persona pueda llegar a perder la cabeza por la droga, por así decirlo, sino porque esa persona nos puede llegar a molestar en lo que hace en ese estado, ¿no? Sí, en principio te contesto que para mí la droga como problemática general no es tema de agenda política y social en la ciudad de Tandil. No. Salvo, salvo, introspectivamente cuando afecta a un tercero a través de algún delito, de algún arrebato, de alguna invasión de la propiedad privada, de alguna agresión física. Ahí empieza a importar el tema pero en forma focalizada, como decíamos. Un pepito problemático. Exacto. Pero no como agenda política y pública y social en nuestra ciudad. No existe, ¿no? se trabaja y se discute. No hay un diagnóstico de situación real. Digo, las ciencias sociales si lo vamos a abordar de ahí implica un diagnóstico de situación, implica hipótesis de trabajo, implica determinación de variables, implica un trabajo de campo, implica después sobre ese trabajo de campo revalidar y volver a trabajar la problemática e ir incrementando tanto los recursos humanos y económicos en pos de atender este tema. Eso, en Tandil, yo no lo veo, no se hace. Se hacen cuestiones esporádicas. Bueno, apareció tal problema de la droga vinculada al delito en tal lado, ahí vamos. Y después vamos para el otro lado. Y si no, y dejamos por ahí algún referente que trabaje el tema de droga a una o dos personas en algún barrio que siga trabajando, pero eso es como He-Man, digamos, por el poder y... Y cuánto influye la droga en la violencia? Cuando hablo de violencia hablo de violencia, no sé, de intrafamiliar entre jóvenes y violencia para cometer delitos. A ver, en principio... Estamos con Mario Raimondi, es la voz que están escuchando y obviamente todo lo que él plantea lo hace desde la experiencia que no es poca trabajando ¿hace cuántos años en estos ambientes? Desde el año 1984. De chavaste la edad. Digamos que la experiencia 34 años. No es menor. Hemos atravesado diferentes instituciones y diferentes roles básicamente en el trabajo con las niñez y la juventud. Respecto a lo que me preguntabas yo lo enmarco un poco más amplio del tema. Para mí estamos viviendo en una sociedad violenta donde somos violentos desde manejar un auto a dirigirnos a un tercero para cualquier cosa a pedirle algo a un empleado público a cómo me contesta el empleado público a digo vivimos cuando nos paramos en un semáforo vivimos en una sociedad donde somos intolerantes donde la crisis económica por supuesto exacerba esto porque nos pone más nerviosos y esto hace que reaccionemos más violentamente eso como contexto por supuesto que la medida que yo tenga algún aditivo haya consumido droga los umbrales de inhibición se reducen se exacerban algunas características mías que por ahí las tengo como controlada mientras esté bien de salud y potencia me potencia seguramente más agresivamente y puedo llegar a cometer algunos hechos de violencia ahora me niego a considerar que haya una relación estrechamente directa entre el consumo de la droga y la violencia y el delito como única digamos como único camino es multivariable hay mucha mucha circunstancia que por supuesto que el alcohol y la droga son potenciadores sí que la crisis económica potencia sí que el contexto social donde a mí me toca vivir potencia sí pero que no es una línea directa porque si no también sería muy fácil de solucionar digamos sí relativamente no pero digamos respecto al diagnóstico si yo tengo ese diagnóstico si corto acá termino acá pero no es así es verdad en contra de lo que vos decís no en contra pero digamos lamentablemente hemos tenido hechos últimamente donde la droga de una manera u otra estuvo relacionada pero vos decís que no es exactamente una consecuencia en general no podemos hablar de un par de casos pero en los asaltos en situaciones violentas no crees que bien vos decís la droga potencia pero no no es una consecuencia directa decís no porque si no todo aquel que que consume droga o alcohol estaría este violentando y robando a todo el mundo y yo te puedo asegurar que el consumo tandilense es alto y entonces si yo hago esa relación tendríamos pilones multiplicidad de robo si son potenciadores si el caso último como ser tuvo que ver la droga pero también tuvieron que ver algunas otras circunstancias y algunas otras variables no solo la droga no vamos a entrar en detalles de ese hecho correcto pero yo lo tomo así como potenciadores como si quizás si justo no hubiera tomado droga en ese momento el robo este o el delito este no lo hubiera cometido si seguramente pero no lo tomo como única variable como una relación causa-efecto directo apareció la palabra solución por donde la vamos comenzando a encaminar o cual debería ser justamente el camino que habría que tomar como para tratar de encauzar todo esto primero ponerla en la agenda política fundamental tiene que ser un tema de estado un tema de prioridad social y una vez puesto ahí que quiere decir que hay decisión política en el sentido amplio de la política de abordar este tema me parece que hay que trabajarlo por supuesto la política la justicia el sistema de salud y las organizaciones que tienen trabajo concreto barrial en este en este tema y por supuesto sistema de salud con el CPA en un en un proyecto y en una planificación a partir de un diagnóstico general y lo que decía hoy todo un trabajo programado atendiendo por supuesto las cuestiones focalizadas en el medio y las urgencias pero pensando en este un trabajo preventivo lo más chico porque si están tomando los 11 años ahí hay que hacer un trabajo el sistema educativo tiene que estar muy inserto también en esta problemática en un trabajo preventivo fuertemente como se hace con otras cosas como se hizo con el cigarrillo como se hizo con otras enfermedades con enfermedades cardiovasculares donde a uno le metieron en la cabeza qué tal y cosas bueno eso y un trabajo que tiene que ver de inserción y de relación laboral con los pibes más grandes son muchos actores que uno habla individualmente con cada uno de ellos y te dicen que cada uno está cumpliendo con su tarea yo estoy haciendo lo que hago pero aquel sector no me responde con tal digamos como que falta digamos una tarea conjunta todos digamos sentados en la misma mesa y ahí ver los problemas para tratar de solucionarlos por eso insisto que hay que ponerle el tema en la agenda política general y como una cuestión de estado porque una cuestión de estado a vos te obliga este primero a que que nadie se haga el pavo en este tema es lo que ocurre diplomáticamente y por otro lado que se puedan asegurar los recursos humanos y económicos para poder llevar adelante estamos con Mario Raimondi para cerrar que consumen hoy los chicos por lo menos que consumen los chicos la realidad en la cual vos estás inserto bueno además de alcohol por supuesto de porro nosotros hemos visto en el último tiempo cocaína mezclada con bicarbonato que la la calientan y con eso hacen una pipa o la aspiran y terrible te destroza eso lo hemos visto bastante últimamente por supuesto la marihuana está el alcohol está la jarra que decíamos hoy está con mezcla de alcohol con mezcla de alcohol algunas pastillas legales como anfetamina qué porcentaje no sé si se puede establecer pero a grosso modo de los chicos por ahí del barrio tienen algún tipo de adicción se puede establecer porcentaje yo no no te lo puedo decir porque no no existe vuelvo a insistir no existe un diagnóstico y no existe un trabajo ni siquiera barrial para decir bueno de la población no se sabe cuántos pibes hay en el barrio primero claro cuántos van a la escuela de ese barrio de esos bueno cuántos consumen cuántos hacen deporte cuántos no hay que empezar de ahí así que no 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 te lo puedo digo no te lo puedo contestar sé que se está incrementando no por una cuestión estadística se está incrementando por una cuestión de que por los pibes que recibimos o se acercan y vemos que más que antes están comprometidos con el tema de droga Mario muchísimas gracias por molestarte hasta acá no gracias a usted por el espacio muy amable Mario Raimondi del centro de referencia a la tribu contándonos acerca de la problemática que se vive en nuestra ciudad en los barrios una situación en determinados barrios pero como decíamos la droga atañe a todas las clases sociales de diferente manera con diferentes consumos